Y ahí entonces usted empieza a buscarlos. Hábleme un poco sobre cuánto tardó usted en dar con ellos, en dónde dio, qué andan haciendo. Ok. No, Santiago, entonces mira, cuando accedemos a los nombres, cuando ella empieza a dar a los nombres, nosotros pues de alguna forma los periodistas creo que somos muy metódicos y guardamos información. Y uno de esos nombres en particular me sonó mucho, es porque este ex paramilitar que hizo parte del bloque de resistencia Tayrona, que estaban bajo el mando de Hernán Giraldo, se presentó en las listas de colados en las AUC para ser parte de ese grupo de desmovilización cuando es presuntamente acusado por narcotráfico. Empiezo a buscar el nombre y me doy cuenta que los otros siete nombres de las personas que la canciller menciona hacían parte del mismo bloque, del bloque Tayrona, pues que se desmovilizó bajo el mando de Hernán Giraldo. Empiezo como a atar caos y me doy cuenta que todas estas ocho personas, pues al hacer parte del bloque Tayrona, digamos que su área o su jurisdicción, por decirlo de alguna forma, donde tuvieron poder, donde ejercieron la violencia, donde hicieron parte del grupo armado ilegal, que es parte, digamos, de su epicentro, es Santa Marta. Empiezo a rastrear un poco y hablo con un líder de Santa Marta, un líder de un barrio, y yo le pregunto, lo que pasa es que, pues lo llamo, alguna vez habíamos tenido una conversación precisamente como sobre lo que estaba pasando con los paramilitares, sobre todo en la sierra, que decían que muchos de ellos se habían rearmado y estaban, pues, trabajando con otra vez con grupos ilegales, entre ellos uno que es muy conocido, que es los Pachenka. Yo llamo al líder, le pregunto qué sabe de estas personas, y él me dice que estas personas están muy tranquilas en Santa Marta, es decir, que se les ve caminar por el centro de la ciudad, que algunos tienen negocios, que otros son ganaderos, e incluso me dice que en el diario El Magdalena, hoy El Magdalena, publicaron una nota en la que ellos veían, en la que, perdón, el diario decía, pues, que estas personas estaban tranquilas y que la gente estaba extrañada, que el gobierno no supiera que estaban allí en Santa Marta. Yo hablo con el líder, empiezo a hacer otro rastreo de prensa, me comunico con un colega de Santa Marta, le pregunto, ¿qué tan cierto es esto? El colega me dice, es totalmente cierto, o sea, ellos están aquí, no entiendo por qué el gobierno no los encuentra. Yo hablo con el líder y logro conseguir el número de teléfono de uno de ellos, que se llama Freddy, Freddy Carrillo Castillo. Yo le escribo un WhatsApp a Freddy, al señor Freddy, le digo, mira, soy Alexander Macías, soy periodista del periódico El Colombiano de Medellín, el gobierno dice que usted no sabe dónde está, que lo están buscando, y quisiera hablar con usted al respecto. Y él me dice, sí, no tengo ningún problema, me responde, después, no tengo ningún problema, conversemos, incluso me dice que él tiene una fundación, entonces yo le digo, por favor, acépteme la llamada, y empezamos a hablar telefónicamente. Con él conversé mucho para, digamos, hacer el artículo, hablo con él, le pregunto qué está haciendo, él incluso me manda fotografías de unos proyectos productivos que él dice que está realizando con las comunidades a las que alguna vez afectó con su proceder mientras hacía parte del grupo paramilitar, y que esto es una forma de reconciliación entre la región. Me manda unas fotografías, me manda un video, precisamente, mostrando como parte de ese proyecto productivo, y me dice que le parece muy extraño porque incluso él tiene un plan de protección, una unidad de protección, y que cuando ha hecho las reuniones la policía ha estado allí. Entonces me dice que le parece extraño que el gobierno no lo encuentre. Seguimos rastreando, yo le pregunto a él por otros excompañeros suyos del bloque, me dice, me confirma la muerte de dos de ellos, que están, como te digo, están en el artículo. Entonces, ¿qué hago? Yo, cuando él me dice que uno de ellos lo mataron en Cali, y que el otro incluso, pues que es el papá, murió de muerte natural, entonces llamo a Medicina Legal. Y empiezo a preguntar allí, venga, ¿qué información tienen ustedes de la muerte de estas dos personas? Me consigo la partida del levantamiento de uno de ellos, que fue asesinado en Cali en diciembre del 2015, y efectivamente el papá de esta persona murió en enero del 2016. Ahí voy atando mascados. Entonces, miren, ya hemos encontrado tres de los que el gobierno no ha encontrado, y vuelvo y llamo, ah, bueno, y entonces vuelvo y llamo al líder con el que había hablado de un barrio de Santa Marta, pues que por razones de seguridad guardaremos la reserva, y él me dice, ve, podemos hablar con otra persona que dice que uno de los paramilitares que el gobierno no encuentra ahora es un pastor evangélico, y que incluso va a las cárceles a predicarle a los mismos compañeros con los que él compartió celda. Incluso me dice, ve, es más, él es dueño de un motel aquí en Santa Marta. Entonces, pues a él sí tratamos de ubicarlo, nunca respondió a nuestro teléfono, pero mira, digamos, qué tan visibles son en Santa Marta, y, pues, para que el gobierno no los encuentre. Lógico, es que... Sí, Santiago, te escucho. Ah, perdón, claro, pues es que la pregunta que me surge, viendo todo, y es que leyendo el artículo, efectivamente se nota que no es un esfuerzo titánico, no es una labor metódica de periodista, pero no le toca a usted irse hasta el último extremo de la manigua a buscar a personas que no quieren ser encontradas, al contrario, son personas que se las ve caminar por las calles de Santa Marta, que es un centro turístico, es extraño. Pero entonces, lo que yo no encuentro en el artículo ni en su hilo de Twitter es la pregunta que me acecha desde hace una semana, y es ¿por qué entonces el gobierno declararía que están refundidos estos paramilitares, que están perdidos? ¿Por qué dirían eso? Es decir, ¿será parte de una agenda o será simplemente que de verdad se les perdieron o que no sabían qué responder en el momento? ¿Existe alguna explicación clara para eso? Santiago, ¿qué creo yo? Yo creo que es que al gobierno nacional, inclusive podría decir que al actual gobierno, bueno, y en otras ocasiones a gobiernos anteriores, les falta rigurosidad muchas veces en certificar una información, porque es que lo que decís, Santiago, este ejercicio periodístico que hicimos con el artículo fue de, venga, preguntemos sencillamente en la región donde ellos están. Y lo que decías, tenés toda la razón, Santiago, o sea, no tuvimos que irnos selva adentro a buscar a unas personas que están en una ciudad y que son muy visibles. Por eso nos llamaba también mucho la atención de que el gobierno nacional y la canciller pues dijeran, no sabemos dónde están. Nosotros hicimos la tarea, le preguntamos a la cancillería, o sea, llamamos a la cancillería, queríamos tener la respuesta de la cancillería y pasó algo que pasa muchas ocasiones. En la cancillería nos dijeron, no, venga, esto no es un tema nuestro, esto es un tema del Ministerio de Justicia que tiene que definir realmente cuál es la situación jurídica de ellos. Entonces llamamos al Ministerio de Justicia y lo único que hicieron fue tirarse la pelota entre unos y otros. En el Ministerio de Justicia nos dijeron, no, eso es un problema que tiene que resolver la cancillería. Saliéndonos un poco como de ese esquema de mandarnos de un sitio a otro, entonces yo llamé a la policía, al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, pues para verificar precisamente, venga, o sea, usted tiene personas que están cuidando a unos ex paramilitares. Y la respuesta fue que ellos no se iban a pronunciar que eso tendría que ser incluso con el Ministerio de Defensa. No entendemos cómo o por qué, digamos de alguna forma, ellos lanzan esta afirmación, ellos me refiero al Gobierno Nacional, lanza esta afirmación y después no tienen un sustento. ¿Qué creo yo, Santiago, desde mi experiencia? Y es que creo que al Gobierno le falta muchas veces esa rigurosidad de certificar incluso lo que está diciendo. Y a qué voy. Y por eso decía que incluso pasó hace un año. Hace un año el Gobierno cometió un oso mundial, que todos lo conocemos, y fue de presentar las fotos que el presidente Iván Duque dijo ante la ONU que eran del ELN en Venezuela. Aquí quiero contarles eso un poco. Yo fui precisamente el que mostré también ese error del Gobierno. lo hicimos visible de que el Gobierno, venga, señor presidente Duque, las fotos que usted está mostrando en la ONU no son en Venezuela, son un trabajo que hicimos nosotros en el colombiano, que nos entregó inteligencia militar en el 2015 para una situación que se estaba presentando en el Cauca de reclutamiento. Entonces, ¿qué creo yo? Que allí falta rigurosidad. Falta rigurosidad en verificar una información que les es entregada y que simplemente la van lanzando, digamos, al aire. Con las fotos del ELN en Venezuela, las que presentó Duque, creo que falló, por ejemplo, inteligencia militar, porque si les llegan unas fotos de esas, hombre, verifiquen, verifiquen de dónde salió la información. Y creo que aquí, en el caso de los ex-paras, volvió a suceder exactamente lo mismo. Les entregaron la información, sencillamente les dijeron no sabemos dónde están estos paramilitares y no verificaron. Cuando ellos deben tener los registros, incluso, como te digo, por ejemplo, de este señor Freddy, pues que tiene reuniones, que tiene un esquema de seguridad y que fuera de eso, la policía lo acompaña a reuniones. Y de los otros, pues que te digo, tienen negocios visibles en Cartagena. Un motel, hay otro que es un ganadero y el otro que te digo que es el pastor, pues que va a las cárceles. Creo que falta rigurosidad precisamente en eso, en confirmar una información que les llega al gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!